Ya no sonríe más, se arregla toda Viva la discoteca, siempre baila sola Y a todos les da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe lola Ay, 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 quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo Tú no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo Tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Várate tan sola, quién te hizo utilizarte, robarte toda Corazón inocente, no te malabora Electrolantido Ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay